Luego de meses sin actividad, hoy se disfrutó de nuevos encuentros deportivos en la cancha de fútbol del Barrio Primero de Mayo. Pues la verdad, supuestamente la obra estaba para 8 meses, en este momento íbamos para 15. Estamos reactivando prácticamente no solo el deporte, sino la economía de este sector, porque la cual se veía perjudicada y también los niños, obviamente, que no podían acceder al escenario deportivo. Hoy, gracias a Dios, podemos dar esa parte de satisfacción de ver el estado de la cancha. Y hago una aclaración a toda la comunidad que la cancha, la obra, no ha sido entregada como tal. Nosotros simplemente le estábamos dando uso para ver el comportamiento a la misma. Los encuentros deportivos que se realizan para evaluar el estado de la cancha, además, sirven para saber si el escenario está óptimo para torneos municipales. Evaluar más que todo el material, y ver el sistema de drenaje, si el estado es óptimo, si no, obviamente, tomaremos las precauciones para hablar con infraestructura para que nuevamente vengan a intervenir la cancha. Lo único que estamos a la espera es de concretar con William Cervantes, nuestro presidente de la Comisión Barrancaña de Fútbol, para concretar los partidos del torneo municipal, que torneos muy importantes se hacen todos los años en todas las canchas de Barranca de Armeja. Y esperamos abrir las puertas a los diferentes torneos, no solo en la rama masculina, femenina, sino en los niños también, que son los primeros beneficiados con esta obra. Cabe destacar que este escenario deportivo está en periodo de pruebas, ya que el contratista no ha hecho la entrega del mismo.